Piero mencionaba este récord que ha batido Perú que se convirtió en el país líder en cuanto a su éxito en sostener una economía de un solo dígito anual, me estoy refiriendo, desde hace 27 años. Llevaba ese liderazgo, lideraba ese rango en Chile, ahora lo lidera Perú, con una inflación interanual en agosto de 2%. Entonces aquí la gran pregunta es primero entender cuáles son los indicadores macroeconómicos de Perú hoy y esa serie histórica para entender el grado de estabilidad de esa macroeconomía. El Perú lanza su programa de estabilización el año Fujimori, en agosto del año 90. Veníamos de una inflación que terminó el año de hecho en 7.600%, se requerió un ajuste fiscal monstruoso, un ajuste de precios relativos, un déficit cero, un comité de caja, provisión de que lo va a concentrar y emita dinero para financiar al gobierno, que fue radical. ¿Más monstruoso el ajuste más monstruoso que el que lleva adelante el presidente Milley, que considera que es el ajuste más grande de la historia mundial? En ese momento, digamos, el Perú enfrentaba gravísimos problemas, no lo quiero comparar con Argentina, cada país tiene sus peculiaridades, pero estamos hablando de una recaudación fiscal del 4% del PBI. O sea, era imposible, no había dinero para gastar, estaba completamente licuado, el ingreso público, se tuvo que aumentar tarifas de combustibles 30 veces en el programa del 1990 y sin dólares, sin reservas monetarias, con pocos dólares, lo que obligaba a hacer un programa íbido entre ancla cambiaria y ancla monetaria. Tú mencionas 27 años, eso nos lleva a 1997. El programa de instalación peruano comenzó el 90. O sea, nos duró muchos años de una consistente y continua política de estabilización y coordinación de la política monetaria y fiscal para poder llegar al single digit. Pero Perú en el 91 tenía 140%, después 60, 40, fue un proceso progresivo de reducción inflacionaria en la ausencia de un ancla cambiaria. A veces es más fácil, digamos, que las expectativas se ancren alrededor de un tipo de cambio y que todo el mundo fije el precio alrededor de ello. El Perú al no tener reservas y al tener otras restricciones para no poder hacer un, digamos, fijar un tipo de cambio demasiado alto, tuvo esta política más progresiva, pero consistente en una construcción de institucionalidad. O sea, lo que ocurrió fue una misión de reducir la inflación que tomó varios años, hubo contratiempos, altibajos, ¿no? Y eventualmente, pues, se combinó también con una apertura importante a la economía, porque no es solamente la inflación, sino que la economía peruana era muy poco competitiva, muy cerrada, muchos subsidios, protegida, balanza de cuentas capitales y cuentas corrientes cerradas, ¿no? Entonces, había privatizaciones, fue un proceso largo que combinó la estabilización macroeconómica con las reformas estructurales, que a su vez fue ayudada por la captura de Mael Guzmán, ¿no? O sea, el sendero luminoso había sido un fenómeno importantísimo en el Perú de los 80 y al comienzo de los 90, ¿no? Entonces, esos tres fenómenos vienen de la mano. Difícil decir qué cosa fue más importante, ¿no? Pero todos contribuyeron, claramente. Y al día de hoy, ¿cuáles son esos indicadores claves, como el de inflación o el de crecimiento en Perú? Claro, digamos que el proceso de crecimiento fuerte peruano ya se agotó. En este momento estamos hablando, o sea, el Perú creció bastante entre el 93 y el 98, vino la crisis, volvió a crecer en la década de 2000 y ahora estamos hablando de un crecimiento alrededor del 2% en términos de crecimiento más estructural, más de mediano o largo plazo, ¿no? Ese boom inicial que fue llevado por varios factores y el último por el boom de commodities del comienzo de la caga previa o del 2002-2003, más o menos que se agotó. Y ahorita tenemos una macro que es como el último bastión, digamos, ¿no? El país ha venido, yo creo que en un declive continuo en los últimos años, donde la política hasta hace poco no había, se había metido a la macro. Había tal consenso sobre la importancia de la política fiscal y monetaria, sobre todo estable y ortodoxa, que incluso cuando entra Pedro Castillo, una de las medidas se retificaron en el arco, ¿no? Claro. Ahora, quiero, antes que avance sobre la evolución de ese modelo, quiero detenerme en la parte fuerte de ese modelo, ¿no? Porque sin duda un crecimiento de 2% comparado con el 4 y pico de promedio anual que venía arrastrando durante casi dos décadas o entre 4.5, 4.2, 3.2 de promedio, ¿no? Estoy diciendo, parece bajo, pero para la Argentina podría ser interesante. Me llamó mucho la atención que dijeras que en los años de Fujimori hubo una construcción de institucionalidad, porque todos sabemos el impacto que tuvo en la institucionalidad política la presidencia de Fujimori. ¿Te referís a la institucionalidad del Banco Central con la autonomía del Banco Central en la Constitución del 93? ¿A eso puntualmente? Sí, a la institucionalidad macroeconómica, digamos. Crecimiento de capacidades en el MEF y en el Banco Central, en la Superintendencia de Banques Seguros y algunas entidades públicas particulares, ¿no? Pero claramente un Banco Central claramente es prestigiado en el año 90, es un Banco Central que empieza a ganar capacidades, a hacer cosas mejor, a traer mejor, más talento y eso genera un círculo virtuoso que permite que algunos años después sea una entidad muy respetada y luego, digamos, y con una continuidad de funcionarios, ¿no? Que han estado hace años. O sea, Julio Velarde estaba en el Banco Central en el año 90. O sea, estamos hablando de una continuidad... Claro, y es presidente desde 2006, ¿no? Exactamente, exactamente. No importa si gobiernos de extrema izquierda, de centro, de derecha, no importa si pasan cinco o seis presidentes en cinco años, Julio Velarde continúa. Sí. Eso hasta ahora. Ahora, sí. Imposible predecir. Eso hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Digamos, hasta ahora. Es imposible predecir qué va a pasar. Ahora, por un tema de edad, ¿no? Del tiempo que ha estado Julio Velarde. Claro. Y también por un tema de que ese minar, ¿no? Y el declive del país, poco a poco también empieza a impactar el déficit fiscal. La cifra puede ser 4% este año, ¿no? Y un país que ha tenido una reducción muy importante de deuda a producto, con grado de inversión, ha empezado a ver, digamos, que las agencias de rating agencies empiezan a reducir la calificación, cambiar los outlooks, etcétera. Entonces empieza, digamos, una reversión donde lo más sólido, que ha sido lo macro, por mucho tiempo empieza a verse afectado porque no puedes tener una cosa muy buena en medio de tantas cosas malas que han pasado en términos de la política, la corrupción, etcétera, ¿no? Ahora, ahora. Ahora, dijimos 27 años de, por ejemplo, una inflación de un dígito. El presidente Millet y toda su visión de país pasa por ordenar la macro como la causa de un proceso económico que lleva al crecimiento, a salarios reales altos y una mejor calidad de vida. ¿Cuál es la experiencia, cuál es la lección que da Perú en ese proceso tan sostenido de una macro estable? ¿Por qué esa macro tan estable, que sigue estable, en los términos, por ejemplo, de la inflación, no termina de consolidar un crecimiento sustentable? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque en realidad la macro, una macro sólida estable es una condición, como decimos, ¿no?, necesaria para perder un proceso de crecimiento sostenido, pero no va a ser suficiente. Claramente es un factor fundamental y innegociable. O sea, creo que a lo que llegamos el Perú en el año 90, la conclusión, los peruanos, a un consenso de que tener una macro y una baja inflación y bajo déficit fiscal, evitar la maquinita, era algo a lo que teníamos que llegar sí o sí. Y creo que ese consenso se logró y se ha mantenido por muchísimo tiempo. Y eso te ayuda a impulsar el crecimiento sin ninguna duda, pero no va a bastar. Es evidente que no basta. De hecho, las reformas estructurales que se hicieron de apertura de la economía, apertura comercial, digamos, inversión al mundo, tratado de libre comercio, privatización, también contribuyeron de manera importante a ese crecimiento. Pero nuevamente, los modelos y los problemas van cambiando y las soluciones tienen que irse adecuando a los nuevos problemas. Los errores que cometen los países a veces es encontrar algo que funciona y creer que ya llegó a la perfección y no hay nada más que cambiar. Y los problemas cambian y hay que ajustar las políticas públicas a esos problemas distintos. Pero una macro estable es una condición necesaria, pero no suficiente, pero es la condición necesaria para un primer proceso de crecimiento. Ante una macro inestable no hay crecimiento posible. Una macro estable da un primer rebote de ese crecimiento. ¿Esa sería la lógica? Sí, y creo que es innegociable. O sea, digamos, en este momento, en el Perú en el 90, lo más importante era reducir la inflación a un nivel manejable para que los esfuerzos y energía de los agentes y de los actores privados estén más en la parte productiva, no tanto en la especulación. De hecho, el Perú hasta ahora, a pesar de ser una economía bastante dolarizada, tiene un tipo de cambio, digamos, que no fluctúa demasiado. Entonces, el tema especulativo no es, digamos, no es que la gente está pensando dónde está el tipo de cambio, digamos, no es una variable tan importante. Y esas energías se abocan a temas productivos, ¿no? Ahora, ¿por qué, si tuvo esta macro muy estable durante casi tres décadas, con esos indicadores tan envidiados por nosotros, el factor informalidad laboral es tan crítico? 70%, puede haber unos puntos abajo, pero siempre ronda esa cifra. ¿Qué pasó que esa macro estable, esos rebotes de crecimiento, esas mesetas de crecimiento que se lograron por correcciones de esa macro, no generaron empleo de calidad? No generaron suficiente empleo de calidad, diría, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo claramente es que hubo un boom de inversiones, hubo un boom de crecimiento, y eso se generó empleo en ciertos sectores. Digamos, el sector agroexportador peruano, por ejemplo, es un claro caso de 300.000, 400.000 empleos directos únicamente generados, que no existían, ¿no? Como consecuencia de buenas políticas públicas, incluida la estalidad macro, ¿no? Pero lo que ocurre es, claramente, hay un aumento de oferta laboral y no hay suficientes sectores económicos que permiten, digamos, a incorporar a esos trabajadores. Entonces, lo que ocurre es que ya para una mayor inclusión productiva, si quieres, o sea, incluir a más trabajadores al sector moderno, la economía requiere otras políticas públicas, mucho más microeconómicas, y la macro, digamos, transversal, no alcanza, ¿no? Contribuye claramente, por ejemplo, el proceso de incorporación de infraestructuras, ¿no? Y temas transversales. Pero hay que ir a temas más específicos a los sectores. ¿Dónde aprieta el zapato en tal sector? ¿Y cuáles son las políticas públicas requeridas para poner en valor sectores económicos? Y creo que ese es el pensar que puedes quedarte, digamos, a niveles únicamente horizontales, sin ningún, digamos, enfoque específico en política pública. Creo que es una idea errada. Eso no significa que el Perú en los noventas no había que tener, básicamente, políticas transversales. O sea, lo primero es ordenar la casa, abrir la economía, permitir que el sector privado compita, y eso tuvo muy buenos resultados. Lo que ocurre es que cuando en algún momento de los noventas debió haberse, y en el 2000, digamos, haberse ya ido a un tema más microeconómicamente, ¿no? De brocha fina, ¿no? Ahí no se hizo ese trabajo mucho más importante, que era necesario para justamente poner en valor más sectores, generar más puestos de trabajo e incorporar a más peruanos a la formalidad. Ante la ausencia de empleo, se autoemplean en microempresas informales, ¿no? Ahora, Piero, viendo el caso de Perú, una preocupación, un desafío que es el presidente de Argentina, Argentina tiene hoy, aún con su fuerte crisis económica, macroeconómica, histórica, mucho menos informalidad, 40, 44% de informalidad, no llega al 50%. Entonces, la gran cuestión es una política macroeconómica como la que ha logrado Perú, traída a la Argentina, la apertura comercial y la inversión que tiene Perú, traída a la Argentina. Si no se focaliza en las pymes con trabajo de calidad en ese sector que emplea tanta gente, el principal empleador en la Argentina son las pymes y no las grandes corporaciones, ¿corre el riesgo de repetir las consecuencias más negativas del modelo peruano con este grado de informalidad alto del 70%? Es difícil comparar países, pero creo que un fenómeno transversal a nivel mundial es que los sectores modernos de los países no están logrando generar suficiente empleo para emplear a la población. O sea, no hay suficiente empleo de calidad en general en el mundo y por eso priman muchas MIPES, algunas o muchas que son de subsistencia, residuales y sin mucho potencial. Entonces, creo que es un... Y en servicios y comercio. Entonces, creo que ese problema es bastante transversal y va a requerir, digamos, políticas finas que van más allá de lo macro. Yo diría que si uno tiene que hacer una predicción, digamos, con su margen de error importante que tiene que tener, la expresión macro, la apertura de la economía va a tener impacto importante en el crecimiento de Argentina en los próximos años. No va a bastar. La experiencia peruana en muchos países muestra que no basta. No va a bastar para incorporar a muchísima gente en la formalidad. Y los cambios tecnológicos, ¿no? En el mundo están llevando a demandar menos empleo. Entonces, tenemos que ir contra una... Contra una ley de la gravedad, si quieres, unas fuerzas que complican la generación de empleo, de buen empleo, empleo de calidad. Y eso requiere más del Estado, más del gobierno, del sector privado, más de la colaboración público-privada también. Señalas y destacas el factor de las reformas estructurales, de regulaciones y de la apertura. ¿Pudo haber habido un impacto en la matriz productiva peruana a partir de esa apertura y esas transformaciones, esas reformas estructurales, en el sentido de que se favorecieron a sectores menos tomadores de empleo, menos tomadores de empleo? Lo más importante creo de la apertura es que volvió al sector privado mucho más competitivo, productivo, interesado, digamos, que requería competir con el mundo. En vez de estar pensando en prebendas y buscar un arancel que prohibiera la competencia de importaciones, se puso a competir. Entonces, incluso el sector industrial peruano, que estaba acostumbrado al proteccionismo, se puso a competir y eso creo que es indudablemente favorable y positivo y eso no ha cambiado hasta ahora. Entonces, sí queda claro que ese tipo de políticas públicas ayudó muchísimo a la generación de empleo. En el Perú, un sector dominante que no genera tanto empleo es la minería. No genera tanto empleo, pero es importante para la inversión en Perú. Absolutamente, para las exportaciones, para el ingreso fiscal. El reto es cómo convertir los recursos de la minería en desarrollo económico. Porque la minería en el Perú ocurre justamente en zonas económicas más pobres. En el Ande, más lejos de Lima, a las alturas, donde no hay muchas actividades productivas alternativas. Pero sería una locura pensar que el Perú puede desarrollarse sin poner en valor la minería. Sobre todo en estos tiempos desde la demanda, por ejemplo, de cobre para los cambios de la matriz productiva relacionados con el tema climático son fundamentales. Y Perú tiene una oferta increíble de cobre. Entonces, la minería en el Perú fue importantísima. Ha sido un driver de crecimiento con efectos directos e indirectos, pero esperar que la minería misma genere empleo por sí mismo va contra el modelo y la estructura productiva de la minería. Hay un caso muy interesante en Perú que es realmente curioso y es interesante por las implicancias que tiene a la hora de la pregunta ¿cómo fue que sucedió? Que es el de Inca Berris, un gran exportador de arándanos que convirtió al Perú en el primer exportador de arándanos en el mundo. Desplazó a Chile y a Canadá de esa posición. ¿Cuánto de ese fenómeno, si lo podés mensurar, tiene que ver con la inversión privada y cuánto con políticas públicas? Yo creo que es importante entender que lo que ocurrió fue un boom agroexportador, digamos, que comienza a fines de los 90, se consolida en este siglo, de frutas y hortalizas en el Perú, ¿no? Donde primero comienzan los espárragos, después las uvas, las paltas y la última gran estrella fue el arándano, ¿no? Un producto que en teoría no se podía cultivar en, digamos, en climas más tropicales como la costa peruana y todo este boom agroexportador en realidad fue consecuencia de una serie de políticas públicas importantes, por ejemplo, grandes proyectos de irrigación, ¿no? El fortalecimiento del Senasa, creación y fortalecimiento del Senada, o sea, que van a haber los mercados de exportación, tratados de libre comercio que permiten Perú exportar a arándanos a China con arancel cero, ¿no? Y una ley de promoción agraria que permite un mercado laboral más flexible para la contratación en el agro, dado que es por naturaleza desestacional, ¿no? Una combinación de políticas públicas que llevó, que fue, digamos, lo que terminó este boom de agroexportación y permitió que el desierto de la costa peruana se, digamos, se llenara de campos de altísimo nivel de productividad y, digamos, y muy competitivos a nivel mundial. Dentro de ese contexto es que se da el boom del arándano que es el gran, el último gran recurso donde Perú en pocos años pasa de, ¿no? De ningún lugar a ser el principal exportador de arándanos en el mundo de lejos y sin ningún país que pueda competir entre otras cosas porque tiene una capacidad para crecer arándanos en siete, ocho meses. Entonces, un arándano plantas hoy y en ocho meses estás exportando. Eso no se ve en ningún lugar. Digamos, los grandes pioneros en el arándano peruano por el lado de lo que sería pues la domesticación, de domesticar o llevar a la realidad peruana, adaptar a la realidad peruana variedad de otros países. Fue Inca Berri, sí. Trajo variedades. Carlos Gereda, un joven en ese momento empresario peruano, va a Chile, consigue variedades y encuentra que se adapta bien a las condiciones de la costa peruana desértica. En teoría no debería crecer, pero creció muy bien y lo vendría Camposol, que es más bien el líder productor. Inca Berri ha sido el líder, digamos, en términos de traer la... El innovador. El innovador, el pionero, pero en términos agrícolas, el gran pionero exportador peruano es Camposol y poco tiempo después sortíe Talsa. Quiero... Esa genética que trae desde Chile, ¿era habitual que pudiera aceptarse y se pudiera permitir en términos legales la importación de otro tipo de especímenes, de una fruta o de una hortaliza? Una ventaja que ha tenido la agroexportación peruana es que se puede importar genética de otros países con relativa facilidad y eso ha generado, digamos, le ha dado una ventaja comparativa. Lo que se ha hecho en los últimos años, más bien, es ya una vez que adaptas variedades de otros países a las condiciones locales, es generar ya genética local. Lo que se ha vuelto el Perú es un país donde ya algunas empresas, en que ya sin casberri, han generado genética local con variedades adaptadas a las condiciones locales y el hecho de que crezca todo tan rápido permite que los learning cycles sean muy rápidos. Entonces, tú no tienes que esperar tres años para ver qué pasó, porque todo crece en ocho meses. Entonces, los ciclos de aprendizaje se acortan y eso permite hacer una innovación mucho más dinámica, profunda, con mayor conocimiento y adaptación. Y eso ha sido también muy interesante y permite entender también cómo un sector que se podría decir un sector de recursos naturales, tradicional, como la agricultura, puede ser un sector muy moderno. Claro. ¿Cómo no deberíamos pensar América Latina al final tiene ventajas comprendidas en recursos naturales? Tú lo que quieres es construir una economía del conocimiento sobre la base de tus recursos naturales, no dejar de lado tus recursos naturales y denigrarlos y decir que son parte de un modelo atrasado. Más bien, al final, estas empresas agroexportadoras de la costa son fábricas, son los que en vez de producir celulares, producen arándanos, mangos, uvas, pero son la economía absolutamente moderna, procesos productivos, innovadores y modernos. La última cuestión, como una síntesis, dirías que el caso de Incas Berris aprovecha lo mejor de esas políticas peruanas, del Estado peruano, en el sentido de que se funda la macroeconomía, pero además hay una política muy micro del sector agroindustrial del arándano con esta expansión de las tierras cultivables al modo en que los israelíes aprovechan el desierto. Yo diría que de manera más general incluso, el mundo exportador peruano es el mejor ejemplo de cómo haciendo política pública de la buena, sin ideología, tratando de resolver los problemas que afectan a un sector, puede llevar a encontrar un sector que no existía. O sea, de la nada a 10.000 millones de dólares de exportaciones en pocos años de no existir en el sector básicamente a ser el primer exportador del mundo de arándanos, el segundo de uva, el segundo de palta y you name it. Y es resultado de, obviamente, condiciones naturales, un sector privado altamente, digamos, que estuvo a la altura, pero que ha ayudado y apoyado y facilitado por una política pública de calidad. Interesantísimo, Piero. Muchas respuestas para, bueno, seguir pensando el caso argentino desde estas orillas. Te agradezco muchísimo por estar hoy en La Repregunta. Muchísimas gracias, Luciana, por la invitación. Hasta luego. Gracias a todos.